Las protestas pro-palestinas no cesan en las universidades de Estados Unidos. Lo que comenzó con campamentos en la Universidad de Colombia desde mediados de abril se ha extendido a más de 80 campus a lo largo del país. Les exigen a sus centros de estudios que corten cualquier vínculo de financiación con Israel para no apoyar la guerra en Gaza. Pero las autoridades han respondido llamando a la policía para que desalojen los edificios y ha habido enfrentamientos entre uniformados y estudiantes. La agencia AP, por ejemplo, calcula que han arrestado a más de 2.000 jóvenes y muchas universidades ya comenzaron a suspender a quienes siguen manifestándose. Hay quienes dicen que este es el movimiento estudiantil más grande que ha habido en Estados Unidos en lo que va del siglo XXI y lo comparan incluso con las luchas que hubo en 1968 con el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Andrés Triviño nos cuenta. El caos y las protestas en la Universidad de Colombia no son nada nuevo. Estas imágenes tienen 56 años de diferencia, pero una misma intención, repudiar la participación y el apoyo de Estados Unidos en la guerra. En Vietnam en 1968 y en Gaza este 2024. Mark Roth tenía 21 años y estaba a punto de determinar su carrera cuando se convirtió en el líder de un movimiento que durante una semana revolucionó los tranquilos pasillos de la universidad. Me echaron por estar tan involucrado en todo el movimiento, pero hay una gran diferencia con 1968. En esa época, muchos varones fueron reclutados para ir a combatir a Vietnam. Era nuestro país el que asesinaba directamente. Todos estábamos preocupados por los nuestros. Ahora los estudiantes están actuando por razones puramente altruistas. Al enterarse que Colombia colaboró secretamente con un instituto que hacía investigación armamentística para la guerra en Vietnam, cientos de enfurecidos estudiantes se tomaron cinco edificios del campus, dejando 700 detenidos, 100 de ellos heridos, luego de que el rector de la universidad llamara al Departamento de Policía de Nueva York. Como ha sucedido recientemente con ya casi mil arrestados, incluyendo profesores, así como expulsiones y matrículas suspendidas justo unos días antes de finalizar el año académico, tal como sucedió en 1968. La universidad nos enseña con mucho orgullo sobre los movimientos del pasado, pero no les gusta que tomemos acción, para enmarcar la forma en la que miras al mundo y que actúes de acuerdo con la moral y los valores de la educación que has recibido. En casi dos décadas de guerra en Vietnam, fallecieron alrededor de 3.8 millones de vietnamitas y otros 58 mil estadounidenses. En Gaza, han muerto unas 34 mil personas en siete meses de un interminable conflicto. Incluso el presidente Joe Biden se ha referido a las protestas de este 2024 y asegura que un movimiento antisemita crece desbordadamente, no solo en Colombia, sino en el resto de universidades estadounidenses, donde también hay masivas protestas. Mientras que los estudiantes acusan a su gobierno de apoyar un genocidio al ofrecer su inquebrantable apoyo a Israel. El presidente Joe Biden no es el único que ha hablado de un aumento del antisemitismo en las universidades de Estados Unidos desde que se desató la guerra en Gaza. De hecho, el Departamento de Educación abrió siete investigaciones civiles por denuncias de antisemitismo e islamofobia en diferentes universidades, incluidas Colombia y Pensilvania. Además, las presidentas de esta última universidad y de Harvard renunciaron en diciembre y en enero, luego de ser interrogadas en el Congreso sobre si protegían o no a los judíos. Y todo esto llega en un momento en el que las encuestas muestran que el presidente Biden está perdiendo respaldo entre los votantes jóvenes. Pues aunque se inclinan más por él que por Donald Trump, la diferencia entre ambos es mucho menor que la que hubo en las elecciones de 2020. ¿Podrían estas protestas universitarias incidir en los comicios de noviembre? ¿Y qué está pasando con el antisemitismo y la islamofobia en las universidades de Estados Unidos? Ese es el debate de France 24 hoy. Para eso se conecta con nosotros Juan, vocero de manifestantes en la Universidad de George Washington y quien prefiere no dar su apellido. Y también nos acompaña desde Nueva York Adela Cojab, licenciada en Derecho, graduada de la Universidad de Nueva York y estudiante de doctorado con énfasis en derechos civiles y discriminación en contra de grupos religiosos. En 2019 ella demandó y ganó un caso en contra de la universidad por antisemitismo. Gracias a los dos por acompañarnos y a nuestra audiencia. Le recuerdo que estamos en las redes sociales como arroba france24-es. Y también este programa lo pueden escuchar en sus plataformas de podcast favoritas. Juan, comencemos con usted. Denos, por favor, un breve recuento de qué está pasando en las universidades de Estados Unidos. Sí, bueno, es un poco simple, tengo dos respuestas. Básicamente una bien simple, como digo, y es que hay un genocidio en Gaza y eso nos molesta, ¿verdad? Y estamos viendo el rol que la universidad juega, el papel que juega en este genocidio y por eso estamos demostrando. Así que, pues, en razón por lo cual estamos protestando lo que está pasando en Gaza, esos masacres. Pero también tenemos demandas más fijas, más materias por la universidad, que básicamente incluye que corten los vínculos financieros con todas las compañías y cualquier organización que está facilitando y beneficiando del genocidio de los palestinos. Cortar entonces los vínculos con cualquier empresa y con cualquier manera que llegue el dinero a Israel. Adela Cohab, bienvenida al debate. ¿Usted qué opina al respecto y qué está pasando en las universidades del país? Gracias. Y gracias por tenerme aquí. Yo creo que lo que está pasando a un lado, sí, están manifestando por lo que está pasando en Gaza, pero al mismo tiempo se ha convertido en algo muy violento. Son manifestaciones que ya no son en contra de lo que está pasando en Gaza o de las universidades para que corten sus relaciones con ciertas compañías. Pero se ha vuelto en una manifestación en contra no solo estudiantes judíos, Israel en general, y la existencia del país de Israel, pero también en contra de cualquier estudiante judío o no, sionista o no, que no esté a favor de esas ideologías. Lo que me molesta a mí siendo judía no solo es el antisemitismo y todo lo que estamos viendo, que también puedo hablar de eso, pero también es la manera en que la violencia ha llegado al punto que ya no son manifestaciones simples, son encampamentos a donde estudiantes, aunque no tengan nada que ver con el conflicto, nada que ver con Israel, ni judaísmo, ni el sionismo, no pueden llegar a sus propias universidades, a sus propias bibliotecas, a estudiar en sus propias clases. En NYU ya pasaron varios anuncios de estudiantes así ahorita en los edificios, como los edificios ya no son seguros, tienen que los estudiantes mismos les dijeron que no vayan a las ventanas, que se queden ahí, que solo salgan si tienen seguridad. Eso ya no es manifestación por razones políticas para que corten relaciones con compañías que están haciendo negocios con Israel. Eso ya es algo que ya no se trata de la política, se trata de manifestar de violencia y al mismo tiempo, solo hablando ahorita, estamos haciendo esta entrevista por Skype y quiero comentar que Skype también es una invención israelí, o sea que si estamos haciendo un boicot en contra de todo lo israelí, hay que dejar de usar el WhatsApp y el Skype. Quiero darle ahora la palabra a Juan, porque Adela dice que las protestas universitarias ahora son violentas y están atacando no solo a estudiantes judíos, sino a cualquier estudiante que se oponga a esas protestas. ¿Qué responde usted? A mí lo más simple es que honestamente no estoy viendo eso. Aquí yo he estado aquí una semana y nada de eso es una realidad, por lo menos aquí en George Washington University. También un punto muy importante es que son las universidades que están restigiendo acceso físico a esos lugares. Si un estudiante no puede llegar a clase, no es porque están protestando para una Palestina libre, es porque la universidad no quiere que la gente se une a la protesta y que se encuentre en el mismo lugar que estos manifestantes porque saben que el poder lo tiene el pueblo y lo tienen los que están aquí manifestando. Entiendo que sería muy serio si esas cosas están pasando. No, honestamente solo no lo estoy viendo, ¿verdad? Y no entiendo, no estoy entendiendo mucho por qué Adela aquí está, no sé, diciendo esas cosas sin que, que no creo que es una realidad pues muy, 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 muy fija que estamos viendo. Sí, Juan, antes de darle la palabra a Adela, ¿qué comentario tiene usted sobre la respuesta policial en muchas de las universidades? Sí, eso también, a mí, me hace increíble y una desgracia, honestamente, hablando un poco fuerte, que las universidades en vez de sentarse para hablar con los manifestantes, para decir, ok, ¿cuáles son las demandas y cómo podemos, cómo podemos por lo menos escuchar a los estudiantes? Lo que han preferido hacer es usar la violencia. Si hay violencia en estas protestas, manifestaciones, es porque la policía está ahí, porque la universidad como que les, les prefiere, prefiere brutalizar a sus estudiantes que desinvertir. Nos tenemos que preguntar por qué, ¿verdad? Nos tenemos que preguntar por qué están tomando esas decisiones, porque no es que, no es que hemos, solo puestos en campamentos un día para el otro, ¿verdad? Hemos hablado con la universidad y no quieren escuchar, así que tenemos que hacer esto más visible, ¿verdad? Que ponen atención y todavía mi presidenta Ellen Granberg no se siente para nosotros para escuchar. Ella, un silencio completo de toda esa semana, así que pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir siendo visible. ¿Y qué responde usted, Adela, a lo que le planteaba Juan anteriormente? Y sobre todo a este punto de que las universidades prefieren atacar a sus estudiantes que cortar sus vínculos comerciales con Israel. Y aquí solo una aclaración sea de paso, si bien la conexión con Adela la tenemos por Skype, con Juan la tenemos a través de otro sistema que se llama BIMIX. Adelante, Adela. Hola, gracias. Lo primero que quiero decir es que me da muchísimo gusto que en tu universidad, George Washington, no estás viendo violencia. Porque lo que yo estoy viendo aquí en Nueva York y los videos que me están llegando de UNC Chapel Hill, de UCLA, esos videos son violencia. Y no es por la presencia de la policía, porque en Colombia, por ejemplo, que ha tenido más violencia que cualquier otra escuela aquí en Nueva York, no tuvieron policía hasta día número 7. En NYU vino la policía en día número 3. Y la violencia empezó antes. Vino la policía porque empezó la violencia. Y las escuelas que le dijeron a la policía que esté presente en el campus antes de que empiece el encampamento y antes de que empiecen las manifestaciones como una universidad como Princeton, no ha visto ese tipo de agresión y de violencia. O sea que no creo que tiene que ver la violencia con la policía. La policía le llamó a Colombia, no quería hablarle a la policía. Colombia es una universidad muy progresiva, muy, demasiado. Al punto que ellos mismos dejaron que llegó el punto de violencia y ahí es cuando le hablaron a la policía. Porque necesitaban controlar a los estudiantes que ya no estaban manifestando en una manera pacífica. Estaban manifestando en una manera violenta. Es lo que quiero decir de la policía ahí. Y también la policía está ahí no solo para arrestar estudiantes. No tiene que ver con el contenido de lo que están diciendo. Nada más con el contenido que se ha vuelto violento como hay que matar a los sionistas, hay que matar a los israelíes, fuera a los sionistas de mi campus. Hay varios videos que han salido de varias universidades. Aquí en Colombia. Hablo mucho de Colombia porque estoy aquí en Manhattan y es lo que más veo en Colombia gritando que los sionistas no pertenecen en el campus. Los sionistas también son estudiantes en el campus. Esas son las cosas que se pueden volver violentas. Pero fin del día, la policía nada más toma acción cuando hay violencia física. Y la escuela está en su derecho a regular conducto. Entonces, cuando el conducto se vuelve violento, la policía y la universidad deben de estar controlándolo porque no tienen nada que ver con la ideología. Es el conducto de estudiante en contra de estudiante. Hablemos de esa regulación por parte de la universidad porque ahora en medio de estas protestas ha cogido mayor fuerza algo que ya venía desde el año pasado y es el crecimiento del antisemitismo en las universidades según el mismo gobierno federal. Adela, ¿usted cree que la guerra en Gaza disparó ese sentimiento antisemita en las universidades de Estados Unidos? Sí y no. En el 2021, cuando pasó otra situación también en Israel con Sheikh Jarrah, cuando pasó lo de Sheikh Jarrah ahí también empezó antisemitismo en los campuses. Pero yo cuando puse mi demanda en contra del NYU fue el 2019. Yo llegué a mi campus en el 2015 y ya era un campus a donde veías mucho antisemitismo. Pero la palabra que usaste, ¿disparó? Sí, después del 7 de octubre después de que Hamas atacó a Israel ahí se disparó el antisemitismo. Y estoy diciendo cuando Hamas atacó a Israel. ¿Por qué? Porque el 8 de octubre antes de que Israel tome cualquier acción en defensa propia ya habían manifestantes en las universidades en contra de Israel a favor a Palestina gritando que los sionistas no pertenecen a sus campos. O sea que no se trata de lo que Israel está haciendo ahora después del 7 de octubre. No es que la guerra nada más comenzó así es que Hamas atacó a Israel y en ese punto se disparó. ¿Por qué? Porque estudiantes que ya estaban indoctrinados con o antisemitismo o radicalismo fueron despertados, fueron activados. Juan, ¿y qué responde usted ante esto de que hay antisemitismo en las universidades? ¿Están los estudiantes adoctrinados, como lo dice Adela? Sí, bueno, dos cosas que me fascinó mucho es que Adela como que cambió de que hay violencia y retórica violencia a esta retórica antisionista. Y eso a mí me fascina porque es la realidad y me agradece que Adela está un poco más hablando en serio de lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque la retórica antisionista no es antisemítica, ¿verdad? Y esos cantos de que los sionistas no pertenecen aquí, el aquí es en esas demostraciones, ¿verdad? Y para definir, el sionismo es esas ocupaciones ilegales que tienen las israelitas adentro de Gaza, adentro del West Bank. Y esto no es algo que yo me invento, ¿verdad? Es algo que las Naciones Unidas han dicho, que es ilegal esos settlements, ¿verdad? Illegal settlements, han dicho las Naciones Unidas. Y eso es honestamente lo que es la diferencia aquí, ¿verdad? Y respecto a ese antisemitismo que se está viendo, absolutamente debemos de cortar eso, ¿verdad? No hay espacio para eso en ningún lugar, ningún lugar. Pero decir esto, que hay antisemitismo cuando es antisionismo, cuando solo es hablar por los derechos humanos de los palestinos, ¿verdad? Cuando solo es hablar del genocidio que está experimentando Gaza al mano del IDF, eso no es antisemitismo. Y si estamos diciendo que eso es antisemitismo, eso distrae del antisemitismo que sí están viviendo los judíos en los campuses, ¿verdad? Los judíos que sí se atreven a decir, mira, el gobierno de Israel se está pasando, ellos están sufriendo mucho antisemitismo. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar, en las personas que de veras, y obviamente, obviamente van a ver gente que tiene un mensaje diferente que el nuestro, ¿verdad? Pero el nuestro es el antigenocidio, ¿verdad? Es que la gente en Gaza pueda vivir y que se pueda quedar en donde están sus casas. Lo más básico, lo más simple, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Usted mencionaba antigenocidio, sin embargo, del lado judío se está diciendo que los manifestantes están llamando al genocidio contra los judíos al momento de pedir, por ejemplo, intifada o con frases como del río al mar palestina será libre. Juan, ¿esto es un llamado al genocidio? Absolutamente no. Absolutamente no. Y honestamente me tristeza obviamente que las personas piensan que al tener los palestinos libres se necesita de una manera el genocidio. Absolutamente no es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando decimos del río al mar que los palestinos van a estar libres es que estén libres, que tengan los derechos humanos básicos que nosotros tenemos aquí también en los Estados Unidos y que los israelitas tienen en Israel porque la realidad es que los palestinos no tienen esos derechos, ¿verdad? Eso de que van a estar libres del río hacia el mar no de ninguna manera implica que otros no van a estar libres, ¿verdad? Y para usted, Adela, ¿implica un llamado al genocidio? Para mí sí, porque el río al mar, lo que está entre el río de Jordania y el mar Mediterráneo es todo el Estado de Israel. Y Israel se salió de Gaza en el 2005. O sea, que desde el 2005 Israel no tuvo control sobre Gaza. O sea, que decir que los palestinos se merecen los derechos los tenían. Todo lo que está pasando ahorita es la reacción del 7 de octubre. Si quieres hablar del West Bank, ese es otro caso. Pero quiero regresar a los campuses porque estábamos hablando de los campuses primero. Lo que está pasando en los campuses es que por las políticas que están pasando en el Medio Oriente están diciendo violencia en contra de estudiantes que están viviendo aquí en Estados Unidos. Porque cuando estábamos hablando, por ejemplo, del antisionismo y el antisemitismo, el hecho es que el 90% de los judíos del mundo son sionistas y nada más el 10% son antisionistas. Al igual que cualquier comunidad tiene personas individuales y grupos chicos que no están a favor del mismo mensaje de la comunidad. Por ejemplo, Candace Owens o Kanye West que no representan la comunidad afroamericana de Estados Unidos con sus opiniones que no apoyan a la liberación de su propia comunidad, esas voces no deben usarse para decir que el antisionismo no es antisemitismo. El antisionismo tal vez puede no ser antisionismo, el antisionismo puede tal vez no ser antisemitismo si es que lo estás usando específicamente por políticas del gobierno de Israel. Pero lo que yo estoy viendo en las manifestaciones y lo que estoy viendo, por ejemplo, From the River to the Sea del Río del Mar es que no es en contra de las políticas del gobierno de Israel, es en contra de la existencia del país de Israel y eso para mí sí es genocidio. Ahora pasemos a las implicaciones que esto puede tener en la política interna de Estados Unidos porque en noviembre hay elecciones presidenciales con dos candidatos bastante posibles del lado de los demócratas, el actual presidente Joe Biden y del lado de los republicanos Donald Trump. Es decir, se repetiría los comicios y los candidatos de 2020. Sin embargo, hay una leve diferencia y es que el respaldo de los jóvenes parece estar disminuyendo a favor del demócrata. Según Harvard Youth Poll en la encuesta reciente de abril de 2024, los votantes entre 18 a 29 años, el 45% de ellos apoyaría a Biden y el 37% a Trump. Esto es un 8% de diferencia cuando en 2020 los dos candidatos tenían un 23% de diferencia y Biden finalmente obtuvo el 61% de los votos de esta población. Adela, significa que por las políticas que ha tomado el presidente Biden frente a Israel y la guerra en Gaza podría estar perdiendo el apoyo de los jóvenes. Puede ser. Creo que ahorita el presidente Biden la verdad no ha tomado ninguna acción drástica. Por ejemplo, el presidente Trump cuando vio antisemitismo en los campuses en el 2019, él pasó una orden ejecutiva para proteger a los judíos en los campuses. El presidente Biden la verdad no ha hecho tan cosa y creo que es porque el presidente Biden tiene miedo de perder votos tan cerca a una elección. No creo que tiene que ver tanto con Israel y Palestina, creo que tiene que ver más con la manera en que las políticas aquí en Estados Unidos se comunican. Porque lo que estoy viendo mucho con los demócratas es que si no estás a favor 100% de cada parte de cierta ideología no perteneces. Y en la derecha dicen, tal vez estamos con ideologías diferentes pero todos tenemos el gol de estar orgullosos de nuestro país, de participar en nuestro país y fin del día todos somos americanos. Mira, yo no soy americana, yo soy mexicana, no estoy aquí en mi visa de estudiante, ni siquiera tengo un green card, aunque llevo viviendo aquí varios años. Pero es algo que estoy viendo con los jóvenes que he hablado con ellos que son americanos, sienten que como no están al favor 100% de lo que están diciendo los demócratas, sienten que ya no pertenecen. Juan, ¿y usted cree que el presidente Biden podría perder respaldo de los jóvenes y que estas protestas ayudarían a ello? Sí, creo que puede perder respaldo. Aquí estamos en campamentos, estamos protestando y primero, un comentario que obviamente Adela está enfocada en las protestas, nosotros estamos enfocados en la vida de los palestinos. Eso es lo que me estoy aquí debatiendo términos y cuando la gente está muriendo, ¿verdad? Eso es lo que ponemos al frente. Así que, y lo menciono, porque aquí estamos casi, creo, casi muchos de la misma mente de que cualquier viejo que está ahí en la presidencia este noviembre, este enero, va a apoyar a Israel y va a apoyar a la muerte y masacre de los palestinos. Y para eso nunca apoyaríamos, ¿verdad? Así que creo que los jóvenes están de acuerdo, los jóvenes están viendo que pues demócrata o republicano los dos se están matando, ¿verdad? Y es por varias razones y la mayoría es lo que estamos viendo es el dinero, ¿verdad? Por eso decimos que corten los vínculos financieros, ¿verdad? Que se atreven a decir a esas compañías que están beneficiando en la guerra. Y explico, ¿verdad? No solo es esta guerra en que les favorece a estos políticos y a estas administraciones universitarias, ¿verdad? Son todas las guerras. Solo es que esta es oh my god, atrocious, ¿verdad? Es horrible ver lo que está pasando. Así que sí, creo que hay una conciencia de la juventud de entender que este apoyo y orgullo de ser demócrata no es, a mí, no ayuda mucho en lo que estamos queriendo ver y eso es un cambio en la política de los Estados Unidos de poner el dinero sobre las vidas de la gente. ¿Y concretamente qué respuesta le amerita a usted, Juan, lo que ha respondido el presidente Joe Biden frente a las manifestaciones? La visión de Adela es que no ha hecho gran cosa. ¿Usted qué opina? Sí, hasta ahorita me estoy inclinado de decir que sí, que no ha hecho mucho solo porque no ha respondido a nuestras demandas, ¿verdad? y todavía mi presidente de la universidad como el presidente Joe Biden me están tratando de hacer que esto no es gran cosa, ¿verdad? Y que van a seguir como están siguiendo y eso es por lo cual estamos aquí, ¿verdad? Si nosotros pensaríamos que, nunca pensábamos que esto se iba a resolver en un día, por eso estamos aquí ocho días después con la misma energía, ¿verdad? Para cambiar eso y para decir que nos ponen atención, ¿verdad? que haga algo. Lo mencionábamos al principio del programa que muchos hablan de este movimiento estudiantil como uno de los más grandes que ha habido en Estados Unidos en el siglo XXI. Adela, para concluir, ¿qué consecuencias cree usted que podrían tener estas manifestaciones que ya llevan más de tres semanas? Bueno, a un lado, no sé si ya escuchaste, pero varias universidades ya han cancelado sus celebraciones de graduación y han cancelado sus propias graduaciones. ¿Por qué? Porque las universidades están dando cuenta, como dijo Juan, que no pueden controlar las manifestaciones y no pueden controlar los encampamentos y no pueden asegurar la seguridad de sus estudiantes. Varias escuelas también le dijeron a sus estudiantes judíos específicamente que si no se sienten cómodos ni seguros, que no asisten a sus clases y que las tomen por internet. Y yo temo que por el tema de estas manifestaciones las escuelas no van a poder llegar a hacer lo mismo y no vas a poder convivir en la escuela con tus otros estudiantes como convivíamos antes. ¿Por qué? Porque la escuela se dio cuenta que si siguen las protestas violentas no pueden proteger a sus comunidades. Eso número uno. Y número dos, otra cosa que puedo estar viendo es que las escuelas van a tener que cambiar sus políticas o a un lado o al otro. Porque ahorita, como puedes escuchar de Juan y de mí, nadie está satisfecho. Y Juan, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿Cuáles van a ser las conclusiones o a qué van a conllevar estas manifestaciones? Sí, pues mi optimismo dice que va a terminar en que la escuela pare de tener dinero en compañías que están vendiendo tecnologías y armas que se usan para la muerte en más en todo el mundo. Eso es, a mí, optimísticamente esa es la resolución que tenemos aquí. Pero sí, creo que hay posibilidad de que las escuelas, la respuesta en la escuela ha sido decir que somos una amenaza y que se tiene que cancelar esto y lo otro. Y honestamente, lo que decimos nosotros, yo no tuve graduación por lo de COVID y entendía que eso es por el bien de la sociedad. A mí, si pasa lo mismo en la universidad, pues que pase, ¿verdad? Porque para mí una ceremonia no significa nada cuando hay gente que no, pues no hay ni una universidad ni hospital en la escuela. en Gaza que todavía puede seguir funcionando de manera que estaban antes de octubre 7, ¿verdad? Así que, a mí, esa es mi resolución, ¿verdad? Que vemos un cambio en cómo las escuelas, porque son, mira, no solo digo esto como algo como de modelaje, ¿verdad? También es éticamente. Las universidades son lugares académicas de entender, de aprender y no tienen por qué estar teniendo dinero en estas compañías que venden armas y tecnologías en primer lugar. Así que, ni es algo, otra vez, ni se trata tanto de esta específica política, solo es que es el más grande que hemos visto en esta época. Y antes de concluir una claridad para nuestra audiencia, inicialmente en este debate invitamos a Manolo de los Santos, coordinador de las movilizaciones en la ciudad de Nueva York y director de People's Forum. Sin embargo, él decidió no participar en este debate diciendo que no iba a normalizar el discurso con una persona que promueve el genocidio. Esto en referencia a Adela Kohab. Adela, muy brevemente, su respuesta al respecto. Claro, esto es algo que veo mucho del otro lado que se llama anti-normalization, que no quieren normalizar conversaciones. Y lo que pasa es que es muy fácil odiar algo que no conoces. Y si no quieren ni siquiera llegar a discutir las ideas, a poder hablar uno con el otro porque yo quiero entenderlos a ellos y quiero que ellos me entiendan a mí. Y si él no se puede ni siquiera sentar a tener una conversación, ¿cómo podemos esperar llegar a una resolución o algún acuerdo de paz? Aquí, tanto como en el Medio Oriente. Y agradecemos entonces a Juan precisamente por querer tener esta conversación y a Adela Kohab también por participar en este debate. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y los invitados los consiguió Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.